La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Universidad Barrial y sus cinco facultades, informan que se abren las preinscripciones en su Escuela de Educación Profesional. Podrás capacitarte en auxiliar administrativo para organizaciones públicas, privadas, cooperativas y otras entidades de la economía social, auxiliar en gestión y tecnología para organizaciones públicas, privadas, cooperativas y otras entidades de la economía social, asistente en mantenimiento de laboratorios, asistente en gestión ambiental, en alfabetización informática y tecnológica para potenciar el desarrollo turístico en localidades del sur de Córdoba, en cuidado integral de niños y niñas, en formación de cuidadores y cuidadoras de personas mayores, en producción de vegetales y animales, en mecanizado computarizado, en protección de sistemas eléctricos industriales, en industria 4.0, en energía solar. Podrás anotarte del 1 al 31 de marzo a través del siguiente link. Más información al WhatsApp 358-423-5987. Te esperamos en la Universidad Barrial 2023.